Y que onda gamers, como estan? Yo soy Big Rockstar y nuevamente compartiéndoles un video en mi canal Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el día de hoy Pues bien chicos, vamos a reaccionar a lo nuevo que han traído de Halo Infinite Pues hoy Xbox en la mañana anunció varios juegos, pero obviamente al que más esperan La mayoría de gente de esta comunidad de Xbox, pues este grandísimo titán que es Halo Infinity Infinity, perdón, que obviamente va a ser en la Xbox Series X Y pues aquí mi buen amigo, tanto como yo, estábamos pensando en traer esta video reacción Aunque no se vaya a ver mi cara, pues mínimo podamos ver mi expresión y mi emoción, no sé De ver que es lo que nos va a traer este nuevo Halo Infinite Aquí un buen amigo Diego Ramírez, que les había comentado el día de ayer en el directo de Dead Bad Light Este, que me había recomendado que por qué era una reacción y yo obviamente pues estoy puesto, ¿no? Yo pensaba dudarlo en no traerlo y... Uff, que calidad ¿Este güey quién es? Se ve chido Se ve chido ¿Otra vez esos enanos? Ok, tiene un gancho, una especie de lazo en el brazo izquierdo Es algo nuevo que hayan implementado en este Halo Ok, el trailer está 2-3 Algo que quiero aclarar es que no soy fanático de Halo Pero el vato que estaba hablando, ese especie de monstruo Creo haberlo visto yo en Halo Wars 2, creo yo, si es que no me equivoco Díganme en los comentarios si saben de esto, de los fanáticos de Halo, no sé, díganme O no sé, tal vez estoy equivocando Este, bueno Ok, este es otro video, es otro trailer Vamos a ver el segundo trailer A ver qué show Ok Ah, qué hermoso se ve, eh Se ve chulo la... las gráficas Uff Es como la memoria donde se le mete a cortar, ¿no? Creo yo, no sé Es donde se le mete al jefe maestro atrás, ¿no? Esa cosita, no me equivoco Sí, no, tiene que ser esa cosa donde Cortana se encuentra El exosuit Mjolnir está ahora completo Ah, no A la madre Toda la armadura, eh Están reconstruyendo al jefe maestro, ¿no? Tengo que recordarme de mí Miren esa calidad El cristal líquido no puede acceder en su propio El aloe titanio no puede prevalecer en el frente de la extinción ¿Qué hermoso se ve? El armadura no puede acceder Iniciando Iniciando Qué calidad, ¿qué? No sé Digan, esto estoy mal No sé si es el tráiler del del juego O es un tráiler nada más hecho por así la vida real No entiendo No sé, se ve un poco... ¿Cómo puso esto? Bueno, ya vemos el segundo tráiler Eh... Dice invierno 2020 Uy, a finales de... De este año, eh Ok, vamos a ver el pequeño gameplay de la premiere 8 minutos de demo A ver qué tal está Espero que nos sorprendan un poquito con... Lo nuevo que han... Que han este... Atrayendo a este nuevo Halo Infinite A ver qué tal está Eh... Presionar Start para iniciar demo Ojalá nos den un demo a nosotros antes de que salga el juego para pues checarlo más a detalle ¿Estoy muerto? El pecho de Mario del 2560 167 años... No, días después de... De perdidos De perdidos A ver si No No No, 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 no ¿Ese es el primer? Esto no está pasando Y estamos teniendo un lanzamiento de emergencia ¡Verdad, chico! No 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 ... No sé qué chingados estén hablando, pero yo ya estoy viendo el video a ver qué pedo. Cuando vea yo algo interesante, entonces comento algo, porque aquí estoy en una conversación, no sé de qué se trate. Como les digo, no sé de qué chingles es. Y pues como es el tipo, no tengo ni puta idea quién sea. Oye, ese mapa me suena muy familiar, ese de fondo, ese paisaje. Muy parecido a un mapa que jugué desde el Halo 3. No me voy a ir. Creo que sí es el mapa que creo que es, pero no sé. ¿Están los enanos otra vez? Oh, qué hermoso se ve. Qué calidad. Malos. Mira nomás el tanquecito. ¿Cómo se llamaba ese pinche carro? Ese me olvidó. Mapa, ahora puedes ver el mapa. Parecido al Gears 5, gente. Mira nomás. No, está muy, está muy extenso ya el, parecido a la campaña, ya puedes explorar. Parecido al Gears 5, o sea. Qué obvio, ¿eh? Se salto. Va a atropellar. Tómala. No me acuerdo si en Halo 4 salían esos enanos. O en el Halo 5. En Halo 5 nunca le he jugado, chavos. En Halo 5 de Guardians nunca le he jugado. Otros son los inquisidores, ¿no? Creía yo que ya se habían aliado. Bueno, no sé qué haya pasado en Halo 5 de Guardians. Que en la verdad no tengo ni idea cómo fue que acabaron. ¿Cómo es la historia? Ah, ese grandulón que estaba hablando, ¿no? No hubiera nada de plasma. Uf. Se aguantan un putero estos cabrones, ¿eh? Oye, estoy viendo que están haciendo enemigos desde la primera, este... De Halo 3, perdón. De Halo 3. Hasta ahora no he visto un enemigo del Halo 4. No sé. La verdad que no sé mucho del juego. Como digo, no soy un experto ni fanático. Solo jugué el Halo 3, Halo ODCT, Halo Reach y el Halo 4. El Halo 5 hasta el momento no lo he jugado y pienso jugarlo, obviamente. Pero ya cuando... Me haya pasado las primeras campañas del Halo 1 y Halo 2 tampoco lo he jugado, ¿eh? Es que el paisaje se ve chingón, ¿eh? Y la música de fondo... Manches, cagón. ¿Vara? Ah, son unos pinches, este... ¿Cómo se llaman esos guajolotes? O no sé qué edad se llaman. Estoy viendo que están haciendo puros enemigos de... De Halo 3, ¿eh? Y las armas también, son muy conocidas. Esa igual, esa arma también. No sé, siento muy clásico el Halo, ¿eh? Lo siento muy, muy, muy... Muy a Halo 3. Las armas, los enemigos... Obviamente con una mejor calidad, ¿no? O sea, el cambio se ve, pero brutal. Las armas también son un poquito mejoradas. Eso del gancho es nuevo, ¿eh? Eso no lo sé. No sé si en Halo 5 esté. O sea, que en Halo 4 esté esa madre de tener el gancho. Eso no sé si sepa, ¿no? Toma la obra. Sí, o sea, esa arma también me acuerdo. Esa arma también me acuerdo. Talía en Halo 3 también. Ese como pequeño cañoncito. A ver. ¿Qué es la escopeta? No. Oh, qué potencia, güey. No. Nada de plasma, cómo me encanta el gancho de nada de plasma. O sea, los inquisidores otras están ahí. ¡Hala! Sí, es la escopeta, güey. Tómala, güey. Sí, la verdad, literal. Estoy viendo un Halo 3 mejorado. Un remasterizado pareciera, pero... Obviamente es otro juego. Es otra campaña, otra historia. O sea... El Thanos, güey. Se pasa al Thanos ese güey. Qué verga. Tiene parecido al Thanos ese güey. I wish I could tell you it was difficult, but it wasn't. Hijo de perra, güey. No, hasta la boca, chinga. We are one step ahead, always. The ring is already under our control. Soon, the auditorium is the world. I don't understand what the fuck is with that güey. The Harbinger and the Banished share the same goal. We fight together to honor the will of Atriox. No sé qué chingos te dicen. Pero yo sé que no es nada bueno. No sé qué chingos te dicen. No sé qué chingos te dicen. Pero yo sé que no es nada bueno. Es el pequeño trazo que, bueno, tramo que aparece en el trailer. Esto es ingeniero de Atriox. A true test of latency. Our star will outlive us both. Set a fire in your heart, Spartan. Bear your fangs. Fight hard. Die well. Ok. Ya acabó la pequeña, pequeño demo de ocho minutos. Nada mal, estaba en pocas palabras. Eh, bueno, bueno, vamos a ver. Eh, lo que acabamos de ver en estos ocho minutos, al menos a lo que yo, a mi punto de opinión, vi. Es una pequeña demostración de lo que va a ser la campaña y las armas y enemigos. Yo estoy viendo aquí, no sé, digo, es mi punto de vista, un Halo 3 remasterizado, no sé. A mí sí me hizo muy parecido tanto el paisaje, los enemigos, las armas. Obviamente un poco mejoradas y obviamente con la mejor calidad del gameplay, ¿no? Pero, híjoles, será que se ve bien el juego, no sé. No, no, como les digo, no soy un fanático y obviamente, como les digo, pienso jugar, este, ese Halo, pero quién sabe. Y posiblemente en los primeros días, no sé si vaya a salir para Game Pass, no tengo idea. Eh, pero pretendo traer las primeras campañas de Halo, obviamente el 1, el 2. Estos dos primeros no los he jugado. El Halo 3 ya, el Halo 3 o DST igual. Eh, Halo Reach, el Halo 4 también ya lo jugué. El Halo 5, Guardians, ese sí no lo he jugado. Ni la campaña. El multijugador lo tuve la oportunidad de jugar un par de veces, pero... No, no, nunca me... Nunca me... Así como que me atrapó como para seguir jugándolo. Eh, así que pues vamos a ver cómo, cómo, cómo se da este pedo con el nuevo Halo. Eh, la nueva historia. Eh, así que pues déjenme su like si les gustó el video. Coméntenme qué tal fue su experiencia con este nuevo Halo que va a salir a finales de este, de este año 2020. Eh, invierno 2020. No sé exactamente qué fecha. Aquí nos dice, eh, precisamente la fecha que va a salir la salida, pero está diciendo que a finales. Así que pues, veamos a ver qué tal le va a ser este juego. El, el multiplayer es muy importante. Al momento nada más trajeron pura campaña. Nada de multijugador que haya chequeado que a mí me agrada un gameplay. Así que pues ven chicos, ya saben que si les gustó dejen su like. Eh, suscríbanse, activen la, eh, la campanita para que nos notifique cada vez que suba un gameplay o un directo. Al igual que pueden seguirme en mis redes sociales, a Facebook y a Twitch. Que hay una, también está transmitida en triple plataforma. Eh, en los directos. Así que chicos, gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Vio Rockstar y nos vemos en live. Bye.